Donnie y Laura se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un letrero leyó, y en su auto él quiso correr, a Laura trató de llamar, no la encontró, ya su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré, que hay algo importante que no puede esperar. Ese día a la pista llegó, y en su auto como nunca corrió, la gente lo aclamó. Y a gran velocidad en su auto lucidió, nadie supo cómo sucedió, pero el auto detó un volcón. En llamas, mi herido lloró, y con débil voz alcanzó a decir. Dile que la quiero, que la necesito. No debe de llorar, que nuestro amor no morirá. En la iglesia, Laura rezó, por su tome que ya murió, para ella vivió y murió, y aún en la iglesia alcanzó a escuchar. Dile que la quiero, no debe de llorar, no debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Dile que la quiero, que la necesito, no debe de llorar, no debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Dile que la quiero.